Hola a todos, bienvenidos a un nuevo gameplay en el canal, bienvenidos a un nuevo vídeo de Mobile Legends Hoy estamos en una nueva partida y estoy jugando con Milla, la cosa curiosa es que estoy jugando ranked Muchos me habéis pedido siempre, oye Paul, ¿juega ranked? ¿por qué no juega ranked? Y cosas así, pues nada, estoy jugando ranked y a ver si consigo subir de liga porque estaré en Guerrero 3 La verdad que da un poquito de penita, así que, ojo, ahí está el aliado Yunzao Venga, bueno, le hemos sacado mucha vida, eh Pues como os digo, estamos jugando ranked, estoy con Milla Próximamente os traeré la guía y la build de Milla que estoy utilizando, ¿vale? Creo que es bastante curiosa porque no es la recomendada, digamos Y es bastante OP, lo que pasa que tengo que hacerme una buena partida, si no, será un problemón Cuidado, 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 venga, venga, vamos desgastando ese Yunzao Y vamos a ver qué tal, paciencia, eh, paciencia No nos tenemos que aquí tener la ansiedad de matar gente Tenemos que ir con cuidado porque a la mínima Yunzao ya sabemos que nos intentará meter para dentro de torre De momento vamos 2-1, tenemos un equipo que no está mal Eh... a ver qué tal, a ver qué tal funciona todo Yo hasta que no vea resultados, hasta que no vea kills No puedo juzgar si tenemos un buen equipo o mal equipo Aquí te lo ha vuelto a jugar Oh, qué lástima Bueno, a ver si conseguimos hacerle bastante daño a la torre Venga, vamos a seguir Bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien Vale Ojo, 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 ojo Bien, 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 bien ¡Ah! ¡Bien! Y conseguimos matar ese Yunzao in extremis, eh Pero bueno, lo hemos conseguido matar, que eso es lo importante Casi mi compañero Tigreal se estaba yendo Eh... ha venido ahí a última hora Pero bueno, menos mal que hemos conseguido matarlo Vale, cuidado ahora Y ahora lo que tenemos que hacer es Golpear esto con el último minion y Irnos rápidamente para base a recuperar Vamos para base Que ahora vendrá Yunzao muy enfadado Y vamos a comprar Como os digo, eh Próximamente, eh... Esta semana prácticamente tendréis la guía de Milla Y espero que os guste, espero que sepa, eh... Ya os digo, eh, la guía es hecha por mí Bajo mi experiencia, bajo lo que he visto Ojo, que aquí tenemos un poco de lag No entiendo muy bien por qué, pero bueno A ver si conseguimos jugar... jugar bien Eh... 1-0, 6-2 el equipo Llevamos 3 minutos de partida No está mal, no está mal Porque jugar... estamos 2-1 Esto obviamente nos da una ventaja importante Lo que pasa es que jugar contra un Yunzao Siempre es complicado, eso ya lo sabemos todos Venga, aquí le hemos sacado media vida a ese Yunzao Y a ver si conseguimos tirar la torre Eso es lo que queremos No, 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 no Tirarte así no, tirarte así no Bien, 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 bien Cuidado, 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 cuidado Muy bien, muy bien Muy bien Y... y nos lo hacemos muy bien Nos llevamos otra kill Qué bien Tigreal, muy bien Lo has hecho muy bien ahí, eh Te lo has jugado... Te lo has jugado infinito Pero lo has hecho muy, muy, muy bien, tío Y de hecho creo que Tigreal también es español Así que genial Eh... venga, vamos a farmear esto rápidamente Mientras no viene Yunzao A ver si conseguimos tirar la torre Ahora sí Ahora sí, venga Vamos, 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 vamos Vamos, bien Y ahora... Ay, qué hago Venga, 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 venga Eh... pues tiramos la torre Perfecto Perfecto, genial Eh... a lo mejor sería momento de ir a otra línea Ahora vendrá Yunzao Aquí está la línea de... Eh... eh... Cuidado, 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 cuidado Lo hubiese visto por ahí que venía Y no es un... Tenemos que intentarlo evitar Porque el uno contra uno Aquí en medio Obviamente nos folla, básicamente Venga, vamos a ir a línea de medio Que parece que se está liando bastante Pero vamos a ir con cuidado Por aquí, por aquí, por debajo Venga, a ver Qué está pasando ahí Qué está pasando Están todos súper tocados Súper tocados Ojo, ojo Buah, pues casi la matamos, eh Eh... la... No... No... Bien, me he conseguido salvar Eh... No te tires No te tires, tío, ahí Te la has jugado muchísimo ahí, tío No sé por qué se ha tirado Si ya... Era uno contra dos Y... O contra tres Y se... Bueno, en fin Yo voy a volver a base Eh... 2-0 9-4 el equipo Bien Bien, 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 está bien Eh... Se ve bastante a show Jugando ahora estos días Hay mucha gente que se lo ha comprado Le ha hecho gracia Eh... Yo a ver si me... Puedo comprármelo Porque también es un héroe Que me hace bastante gracia Utilizar y probar Y traer las primeras impresiones Tengo muchos vídeos Eh... Pendientes Muchas cosas que quiero hacer En este canal Eh... Me falta un poco de tiempo Pero bueno Yo hago lo que puedo, chicos Ya lo sabéis Eh... También A ver Eh... Recordaros Esto ya lo hago En todos los vídeos Ya acostumbré Bueno, un momentito Un momentito Vamos a concentrarnos aquí Que tenemos aquí Una Teamfight complicada Y... Eh... A lo mejor morimos Y tenemos que tener cuidado Ahora cuando tenga Un momento de calma Os quiero comentar unas cosillas Lo que pasa es que esto de jugar Y hablar a la vez Los que seáis youtubers Lo entenderéis que Esto es un poquito complicado Y cuando jugamos sin grabar Cuando... Eso nos pasa a todos, eh Yo también Cuando juego sin grabar Siempre juego mejor Que cuando juego obviamente grabando Eso es una obviedad Vale, vamos a tener cuidado ahora Uff... Está un poco... Una partida muy movidita, tío Ojo ese, ojo ese yunzao A ver si conseguimos matarlo Por favor, por favor, por favor Ustia, ¿dónde se ha tirado ese? Y aquí hemos muerto Qué lástima, tío 2-1 Aquí Ranked ya es otra cosa, eh Aquí las kills Cuesta muchísimo más de ganarse Eh... A ver Ahora os comento eso Os recuerdo que Para jugar conmigo Me podéis agregar a mi Facebook personal Que lo tenéis en la descripción Y así os salgo en la lista, amigos Una cosa que os voy a pedir Y con total... O sea Con total franqueza Y con total buen rollo Cuando estoy conectado Que hoy me ha pasado, por ejemplo Eh... Tengo muchísima gente agregada Como podéis imaginar, ¿no? Y se me hace un poquito incómodo Que me mandéis invitaciones todo el rato Que me sale ahí en la pantalla Tengo que darle cancelar a todas Porque, por ejemplo Hoy que he estado intentando hacer Eh... La guía de diferentes personajes Eh... Yo entraba... Estaba entrando solo para leer Eh... Objetos Para... Eh... Leer descripciones de... De héroes y cosas así Y se me ha hecho imposible Se me ha hecho imposible Eh... Poderlo hacer De las cantidades de invitaciones, ¿no? Entonces No os preocupéis Porque yo cuando entro Antes de empezar una partida Lo que voy a hacer Bueno, en este caso En la partida que estáis viendo ahora, ¿no? Pero normalmente Cuando juego partidas igualadas Eh... A mí no... Ojo Ojo Bien Nos llevamos un aquí y aquí Y... Ah, bien Baja doble Genial Eh... 4-1 Nos hemos puesto Pues... Eh... Yo cuando empiezo una partida Invito a la gente que tenga conectada Y nos echamos unas partidas Sin ningún problema Esté grabando O no esté grabando Es decir Eh... Agradecería que no me mandara Esas imitaciones Porque como os digo Hoy he intentado Hacer las guías Y no podía leer los objetos Literalmente Eh... Imaginaros, ¿no? Yo estaba ahí Intentando ver los héroes Los objetos Y todo Imitación Cancelar Imitación Cancelar Imitación Cancelar Y claro Se me ha hecho imposible Porque además la imitación aquí No es como un Clash Royale Que no te molesta Digamos Te sale en medio de la pantalla Y no puedes hacer nada más Si no la cancelas O la aceptas, ¿no? Y entonces Bueno Nada, comentaros eso, ¿eh? Sin... Que no... No es ningún drama Ni mucho menos Eh... Uf, aquí Ojo que lo hemos liado Ojo que lo hemos liado Eh... ¿Y ese? ¿Y esa nana? ¿Y esa nana? Uff... Uuuu... No, 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 no Hemos conseguido sobrevivir Eh... Me ha intentado jugar ahí Porque quería matar a esa nana Pero no ha sido posible No pasa nada 4-1, 14-13 Estamos en una partida bastante igualada Y esto molará Ya está viendo que... O sea, la partida está siendo bastante... Bastante entretenida No sé si os tenéis que comentar más cosas Creo que no, de momento Eh... Vamos a seguir Venga Eh... 14-13 Uf, ahora estamos perdiendo Eh... ¿Y esa nana? Por favor, matala ya Matala ya No puede ser No puede ser Y ahora muero Y ahora muero No puede ser No puedo ser Tan... Tan... Tan pringado, tío Tan pringado Uff... Ahora necesitamos una Leila ahí Para que meta... ¿Qué? Ah, uno de los compañeros Se ha quedado fk Eh... Follow the battle Venga Vamos, que nos siga Que nos siga Que nos siga Mejor Si es mejor eso Que es como un minion ¿No? Eh... Lo tenemos chungo También que habíamos empezado Habíamos empezado también Y ahora Se ha complicado ¿Quién es el que está... El que está fk? Venga, vamos a... Comprarnos las botitas Como os digo, eh Dentro de prontito Vienen guías Y builds De diferentes héroes Espero que os gusten Venga, 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 venga Venga, venga Ojo, ojo, ojo Cuidado Ojo, cuidado Ojo, cuidado Ojo, cuidado Vamos Vamos Y... Doble Otra doble Que bien, por favor Ya habíamos dos dobles En esta partida 6-2 Nos hemos puesto 15-19 Seguimos perdiendo en bajas Vamos a intentar farmear Vamos a... ¿Qué hago? No sé qué hacer No sé dónde ir Es que yo aquí solo No hago mucho, eh Necesitaría Estar con... Con compañeros Y aquí tenemos a Chou Vamos Cuidado con ese Yunzao Yo tengo que estar por detrás No te tires tanto Chou Vamos a farmear No te tires tanto Que estás debajo de torre Ahora Efectivamente No sé cómo está el Chou Uff No, no, no Uy, por favor Es que Yo lo que observo Es que la mayoría de gente Se la ha jugado muchísimo, tío Después Hay gente con partidas De 2-15 Y... Y... Se preguntan por qué Y es porque A veces es que la gente No sé O sea Y yo a veces lo hago, eh Y tengo las ansias ahí De matar Y me tiro Pero muchas veces, tío Hostia Tenemos que pensar un poquito Que a lo mejor Perdemos esa kill Que a lo mejor Podemos matar Pero también vamos a morir Entonces no sirve de nada, ¿no? Cuidado Venga, por detrás Eh... Estoy utilizando una build Muy, muy ofensiva Con... Con Milla Y eso hace que Yo sea muy débil No tenga nada para defenderme Ya sabéis que Milla No tiene habilidades de escape Así que es un poquito complicada Si no voy fideado Eh... Será... Es complicado Es complicado La verdad A ver Cuidado, cuidado, cuidado Cuidado Bien ahí Bien ahí Bien ahí Bien ahí Bien ahí Nos lo hacemos haciendo Ojo Ah, me lo he comido todo Me lo he comido No puede ser No puede ser No puede ser, tío No puedo ser tan pringado ¿De verdad me lo estás diciendo? ¿De verdad me lo estás diciendo? Ojo que está ahí, eh Venga Cúpete la vez, eh Muy bien Y... Y... No puede ser ¡No puede ser! ¡Oh! ¡Qué bien lo ha hecho Nana! Y encima es español, tío ¿Lo habéis visto, no? Me ha tirado todo el combo Y me ha matado con poquísima vida Esa Nana es muy buena, eh De verdad ¿Veis? Cuando os hacen esto A mí me hace... A ver Evidentemente prefiero matarla, ¿no? Pero dices Joder Qué bien lo has hecho ahí Felicidades, tío De verdad Eh... Lo he hecho muy bien, tío ¿Cómo va, Nana? Vamos a verlo 5-3 Y lleva aquí Mil años Con una... Una rayita de vida, eh O sea Lo ha hecho genial Lo ha hecho genial Era una kill que en otra situación Era una kill fácil Que me hacía Entraba con la ulti Le metía dos tiros Y me iba Y... Y ha hecho muy bien el combo No había pensado A veces Falta de experiencia en este caso, eh No me acordaba ni de las habilidades De nada De nada realmente Cuidado aquí Que hay mucha gente por aquí Vamos a tener cuidado Buah, esa Nana Cómo me la ha jugado, eh Qué cabrón Cómo me la ha jugado Eh... Me tengo que quedar a defender aquí Y ahora mismo La partida pinta bastante Bastante mal Sinceramente Sinceramente pinta muy Pero que muy mal Uff Uff Uff, uff, uff Están todos aquí Están todos aquí Venga Corre Bien Eh... Mi ulti también ayuda a mi compañero A que... Porque le da velocidad de movimiento Así que... Bueno, velocidad de movimiento Velocidad Y vamos a seguir Eh... Vamos a limpiar esta parte de aquí En el centro No gano Nunca Eh... Ninguna Las pocas Eh... Las pocas Eh... Cuidado un momentito Un momentito Vale, vamos a limpiar esto Vamos a limpiar esto Las pocas... Eh... Rankeds Que he jugado Bien Baja doble Nos hemos hecho ahí Genial Entramos aquí Rápido 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 Venga 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 Nos lo matamos Nos lo matamos Ahora sí Racha de bajas 9-3 Eh... Genial Las pocas Eh... Lo que os decía Las pocas partidas de clasificatoria que he jugado Eh... Han sido todo Todo Prácticamente todo Derrotas O sea, es muy lamentable Mi porcentaje de victorias Y la mayoría de partidas que he hecho También os tengo que decir que he quedado Bien O positivo Eh... Y me parece Muy extraño, tío Muy extraño, de verdad Vale No sé si nos lo hacemos ese Balmone Podría ser Pero bueno Se pira Así que nosotros no vamos a perseguirle Tenemos otras cosas que hacer Como por ejemplo Este monstruo de la jugla Que nos lo hacemos en un momentito Vale Muy bien Eh... Y vamos a... Uf, uf Vienen todos Cuidado 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 Atrás 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 Estás ahí medio Alucard Eh... Nuestro Yunzao Ah, está Tigreal y Yunzao ahí Vamos a ir para allá Cuidado 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 Uf Yunzao nuestro está en la mierda, tío Está en la mierda Es que no puedo acercarme, tío No puedo acercarme No puedo acercarme Eh... Nos estamos tirando demasiado, tío Vamos a correr Pues nada, chicos Vamos a perder Una lástima, tío No gano ninguna clasificatoria Por favor, tío Por favor Venga, venga, venga Y tenemos una build Estamos utilizando una build Que me gusta muchísimo La verdad que... Me está gustando Me está gustando Llevo una semana o así Probándola, en verdad Eh... Ojo, ojo Cuidado Ojo, cuidado Ojo Uf, uf, uf Por favor Me han reventado 9-4, tío 9-4 2-9 1-4 5-8 6-5 El único que va positivo Es a Lugar Y hoy 9-4 O sea, con una proporción de 2 Hemos perdido la partida Como no podía ser de otra forma Eh... Ha sido una partida entretenida Por eso me lo he pasado bien Hay gente de nivel aquí Eh... Y seguimos, pues Sin poder subir de liga Efectivamente Que desastre Por favor Pero nada Como siempre os digo Espero que os haya gustado el vídeo Espero que os haya parecido entretenido Agradecer que me dejarais un like Un comentario Lo de siempre Y nos vemos en un siguiente vídeo Adiós